ahí está creo que ya está creo que ahora sí la basura aquí ya está grabando esto creo que era dulce tú estás loco por esto dice algo así este voy a un poquito de vigilante 8 según sé como fans a ver si con este hizo que encontré está más completo que los demás porque hay muchos isos que le hacen falta la música y éste no éste la tiene acá entonces vamos a ver que no es un stage va a jugar player 1 2 3 1 arcade lo único malo que también falla un poquito no sé los gráficos no pero están bien los gráficos lo que vaya es verse algunas cosas como esto que no se ven los coches ni cuál seleccionó mira allí hay algunos errores de emulación y yo crazy pero tiene la música y es lo bueno es lo que me gustó por lo menos de esta hizo porque las demás este falla mucho no había música y así como es que es un poquito aburrido este videojuego sobre todo esa 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 música de groovy que tenía y voy a hacer un gameplay así comentado a que digo que es eso y otro otro sin comentar porque bueno es que ya hay mucho gameplay muchos comentarios en los videojuegos cosa que antes no encontrabas tanto y ahora lo difícil es lo contrario encontrar un gameplay sin comentarios entonces primero voy a recurrir cómo es esto porque no lo jugado tiene un montón de años y tampoco lo probé ahorita así que voy a dar un pequeño recorrido para ver cómo está todo el patio y ver sobre todo lo bueno de acá eran los había dos herramientas la herramienta no era que subía vida así que voy a ver por dónde andan por si después las ocupo sin hoy no me gusta esto de ir dejando minas eran las entonces eran las herramientas y había otra otra cosa verde que eran como escudos que servían temporalmente los escudos para que no te hicieran daño así ya podía seguir contra un enemigo a darle golpes por un momento mientras que no te va a hacer nada porque tienes el escudo de protegiéndote voy a gastarme estas cosas lo que sí recuerdo de este nivel a mirar está una llave le voy a recordar para venir por ella cuando la necesite porque si me la tomo ahorita pues de qué va a servir verdad este esto nunca supe para qué era si era para puntería o algo así yo no sé yo pensaba pero no sé la verdad ahí mira hay muchas de estas setas no tengo idea de cuál cambio aunque es el especial que tiene este amiga no 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 que no son más que muchos pequeños tíos que bajan no 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 son más peligrosos esos que tienen sus ataques muy cortos pero son muy letales por ejemplo está pero tiene muy pues un rango muy considerable pues no baja demasiado espera la llave estaba por acá no pues la encuentro algo también que recuerdo este que sería una como una hormiga gigantesca porque me van siguiendo vamos a ver si me viene siguiendo alguien o acá está un enemigo otra vez la misma cosa me volvió a agarrar qué es esto o sea a ver dónde está no la debes ni la debes toma 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 bueno por lo menos le pegué unos cuantos que si bajaron un poquito de vida ahí está otra Z que no sé para qué sea y acá está otra Z que tampoco sé para qué sea pero la voy a agarrar oh mira la flama eso se ve que sí quita vida porque es de alcance muy corto a ver si me puedo chutar a este de una vez yo creo que sí uy 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 vámonos de acá como le falta poquita vida ya con un golpe que le dé a alguien yo creo que ya lo vence o si me tocó el meteorito éste vamos a buscar más llaves esta tampoco sé para qué sea esta X pero hay que agarrarla ahí está otra llave oh no son para los meteoros estaba lo ya desapareció la llave bueno no sé para qué es la llave esta acá está acá como que había algo ¿no? en esa torre que está ahí vamos a averiguar oh no puedo mala lección uy esos meteoros no sé si bajan mucha vida o qué onda con eso alguien me está siguiendo aquí atrás son como dos voy a la vuelta a ver si puedo ver quiénes ¿no? mira acá está uno que es la policía si acá como que hay algo ¿no? aunque hay unas entradas a las puertas de la torre a ver déjame ver dónde voy a caer ahí está una llave, ahí está una llave ahí está una llave ¿no puedo entrar a ese nivel o qué? no se puede ir para allá no se puede ir para allá ¿o es oculto eso? no, eso no recuerdo lo he visto yo vamos a darle caña a este que está acá a ver voy a intentar o por acá a ver si abrirán las puertas de este lado a ver, a ver abre si se hace de modo oh, que ya me eché la torre oh, no pensé que iba a salir de aquel lado pero no no fue así mangos, ¿qué cayó? el meteoro ese a ver si puedo ir por esa que está allá arriba uy, uy, nomás no, no se puede tampoco bueno, acá estamos uy, uy, entra, entra un escudo por lo menos bueno, ya tengo un escudo acá sí puedo oh, pero ya no ahora ya no les puedo pegar porque estoy volando genial ¿cómo me quito esto? acá está el especial por lo menos vamos a desbaratar a uno no, ya se fue para allá ahí está, ahí está oye, mantengo escudo ya no oh, me están dando acá bueno, por lo menos me hizo llegar a la llave a ver si puedo voltear volteate no vamos a buscar otra llave por acá tiene que haber otra llave pero acá se ve sospechosa ahí está una llave, mira a ver si no me matan por agarrar esta llavecita ok, vamos a ver quién me está siguiendo porque me viene siguiendo aquí ahí se me ha acabado todo además le quedan pura mina y esto que está acá ¿cómo llego allá? allá hay muchas cosas hay una llave y no sé qué tantas cosas hay solamente con el de volar pero ¿cuántas faltan? dos a ver acá tiene que haber algo acá estaba apenas yo o acá está otra llave, mira bien o cómo hago reversa para atrás este no sé la verdad vamos a seguir viendo que hay por acá no hay nada una Z ahí está un escudo aquí agarrado bueno, ya tengo el escudo ahora sí con este con este estará sufici... estará suficiente para vencer a este faltan pocos a ver si puedo llegar a aquella... oh, me están disparando a mí también a ver si puedo agarrar a eso que está ahí oh 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 faltó velocidad bastante velocidad BlueBuroBus ya valió BlueBus esto que es? a ver ah, mi especial esto está bien a ver a ver ahora acá acá viene aquí viene por aquí andan estos oh, mira un escudo ahí está ahí está bueno, agarré el escudo no creo que me haga daño ahí está ya lo vi buena uno tiene esa cosa que vuela no importa que tengas eso oh, se me va, se me va, se me va a ver no se me puede ir uh falta poco me cayó el meteorito ahí está, vamos por eso, vamos por aquello que está allá arriba uy, no no, 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 me pegó ya no pude Tuber Tuber Bolt ahí va no, no llega aquí la fuerza es la cosa que vuela ya no puedo entrar acá tampoco no, no, ya no se puede ah, pero oh, sí, mira, acá era o sea que después de destruir ya te da acceso a esta parte y me dio más especial y dos vidas ya con eso ya venzo al tipo este que está acá atrás al tipo este que está acá atrás ¿Dónde está? a ver, vamos a buscarlo ya más confiados porque pues ya no puede hacer nada contra mí yo creo anda muy lejos el tipo onda oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene de acá, de acá lo voy a ver cómo se destruye ¿y esa patrulla qué? ¿esa no cuenta o qué? oh, mira, está española esa canción vamos a seguir, ahí está la patrulla a ver si la puedo destruir ok, ¿qué hace la patrulla acá? ¿cuál es su función? uy, no está pegando acá tengo especial no se muere esta no, esta no se muere pues, bien, hasta acá dejaré este pequeño gameplay de Vigilante 8 Second Offence mira, está la hormiga gigante a ver, voy a ir para allá con cuál voy a ver, voy a ver qué hace la hormiga uy, dispara los rayos láser ¿dónde estoy? me está haciendo volar ya no, ya no tengo vida así que no puede destruirme o si voy a dispararle uy, 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 lo que hay es láser toma, toma hormiga del demonio no, ya no se puede ya no puedo ponerme ahí está o es que ella me lanza no se puede morir ¿quiere a fuerza o algún tipo de ataque especial? pues hasta acá dejaré este pequeño gameplay de Vigilante 8 tal vez déjale a la ISO que encontré que es esta que estoy jugando que está muy, muy buena no tiene muchas fallas un poquito como vieron pero ya creo que ya es culpa del emulador así que hasta acá dejaré este pequeño gameplay y ya se ha destruido la hormiga y nos veremos en otro pequeño video chau vamos chau 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 ¡Suscríbete al canal!